Soy un chico nervioso por definición No puedo estar cerrado en mi habitación Me sube la sangre a la cabeza, me sube la tensión Se aceleran los latidos de mi corazón Señas insoportables, ansiedad Los pies me bailan sin poder descontrolar A las manos me tiemblan, mis nervios no pueden más Subo la música hasta que no oigo nada más Y no puedo parar de bailar mientras haya adrenalina para quemar La noche acaba de empezar, sé que mi cabeza va a estallar No puedo parar de bailar mientras haya adrenalina para quemar La noche acaba de empezar, sé que mi cabeza va a estallar Mi cuerpo ya no aguanta tanta excitación Y salgo a la calle en busca de acción Me quedo hipnotizando, volando se me vea La luna baila en el cielo al ritmo de rock and roll Y no puedo parar de bailar mientras haya adrenalina para quemar La noche acaba de empezar, sé que mi cabeza va a estallar No puedo parar de bailar mientras haya adrenalina para quemar La noche acaba de empezar, sé que mi cabeza va a estallar Una banda suena cuando entro en el bar Una banda suena cuando entro en el bar No puedo parar de bailar mientras haya adrenalina para quemar La noche acaba de empezar, sé que mi cabeza va a estallar No puedo parar de bailar mientras haya adrenalina para quemar La noche acaba de empezar, sé que mi cabeza va a estallar No puedo parar de bailar mientras haya adrenalina para quemar La noche acaba de empezar, sé que mi cabeza va a estallar Sé que mi careta va a estallar Sé que mi careta va a estallar